Anios señor chingus, ¿cómo están? Anios, estamos grabando Estamos grabando señor productor Las chanclas de Blackpink Pero es que a ella no la están sacando Por ese tema La persona que estaba desmontando esta torre Cayó al suelo Cayó más de 20 metros Anios señor chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo Vídeo de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume La única, la incomparable La majestuosa reina Del chisme coreano, oigan El día de hoy es un video de Chisme y enseñándoles Algunos de los regalitos que me dieron mis Comadres de Gaonan Kpop Café Ahora que estuve por allá en los querétaros Les quería enseñar todo esto Porque la verdad es que hay Varia cosa que me emociona, oigan Un pequeño paréntesis, una pequeña publicidad No le adelanten, mis comadres De Samsung me hicieron llegar Esta bonita mochila junto con Un dispositivo que todavía no lo he abierto Que está por acá adentro Aquí está, mira Que según yo Es una super fast wireless Chart Duo O sea, una pila Super rapidísima De carga rápida También la tía Samsung Me dijo Oye comadre Tienes que avisarle A tus seguidores Que sean usuarios De nuestros dispositivos Que tenemos una nueva función Y es que La tía Samsung Ya se dio cuenta Que a esta nueva generación Le choca el contacto humano Y entonces A través de su página web Implementaron una nueva función En la que tú Si eres usuario De algún dispositivo De la marca Samsung Ya sea tablets Teléfonos inteligentes Relojes O audífonos Puedes dar de alta Tus dispositivos Y en caso de que Tus dispositivos Presenten alguna falla Automáticamente A través de esa plataforma En la página web Vas a poder Registrarlos Darlos de alta Para que así Te genera una guía Y entonces Samsung Manda una paquetería Por tu dispositivo Y lo lleven a reparación Y te lo regresen Totalmente gratis Si tu dispositivo Aún está dentro de garantía Pues la reparación No tiene costo Pero Si tu dispositivo Está fuera de garantía Lo único que te van a cobrar Es la reparación Pero el envío Y el regreso Es totalmente gratis Con una paquetería De total confianza Que te pone la misma Samsung Así tú Te evitas De estar yendo A un centro de atención O a un centro de servicio O estar marcando Al call center Para ver Si es que Te toman la llamada Que picanle al botón 1 Que picanle al 2 O de irlo A dejar una paquetería Porque la misma Samsung Con esa guía de envío Que te dan Pasan hasta tu domicilio Por tu dispositivo Y se lo llevan Y de igual manera Te lo regresan Y te digo Que es totalmente gratis Para poder hacer uso De este servicio Lo único que tienes que hacer Es irte a la página De Samsung Te voy a dejar el link Aquí abajo en la caja de descripción Inicia la sesión Y en la misma página Tú vas a poder explicar Qué es lo que le pasa A tu dispositivo Cuál es la falla Que tiene Para que cuando Se lo lleven Los técnicos Y la gente que se encarga De los arreglos Pues sepa Qué es lo que tiene Tu teléfono No está de más Que te crees tu cuenta Y que registres Tus dispositivos Y así pues mira A la hora De que tú lo necesites Ya tienes Y ya no te costó Nada enviarlo Bruta Te ahorras un dinerito Hazlo Gracias a mi tía Samsung Por estos regalitos Para cuando me voy A la montaña A grabar Y aprovechando Para que no sea Únicamente yo Sacando cosas Y enseñándoselas Pues vamos platicando Algunos de los temas Que se nos pasaron Y que no pudimos Grabar video Durante esa semana Que estuve Allí en los querétanos Como por ejemplo La salida De mi comadre Kim Garam De Lee Serafin Que siempre sí Me la sacaron Del grupo Figuras de tu señor productor Es que mira Ya era de esperarse Yo les dije Si o no Yo les dije Cuando grabamos el video La van a sacar ¿Por qué? Porque el escándalo Pesa más Hybie no se va a arriesgar A perder los dineros Que ya invirtió En las otras integrantes De sacrificar A un grupo entero A sacrificar A un integrante Pues van a sacrificar A un integrante Porque además Al grupo Le ha ido muy bien Luego del escándalo Luego de que dijeron Vamos a sacar un ratito A la Kim Garam Al grupo Le fue muy bien Recibió el apoyo De los internautas Justamente para demostrarle A la agencia Que sí querían al grupo Pero a la que no querían Era la Kim Garam Esto fue culpa De la chingada Hybie que manejó Este asunto Con las patas Porque si la señora Lo hubiera hecho Bien desde un principio Otro cantar fuera Otro pedo Otra historia Estuviéramos contando ahorita O quizás no así De trágica Pero bueno A mi comadre Ya le revocaron Su contrato Con la Hybie Corporation Sabe Dios Cómo habrá quedado Todo eso Te quiero yo enseñar Esto Que realmente Esta cadenita Mira Esta cadenita Que me dieron Mis comadres De Gamdan K-Pop Estas cadenitas Las hace Uno de los colaboradores De Gamdan K-Pop Cafe Y entonces Las venden ahí Esta Dice De este lado Espera De este lado Dice BTS Y de este lado Tiene el nombre De uno de mis integrantes Favoritos El de Tiene una UB Mi comadre Yesis Me regaló Unos stickers Grandísimos Este De Que dice Blackpink No sé si lo logren ver Para empezar La bolsa La gran Tottenbach Que ya tengo bolsa Para llevar yo A la horrera Porque Cada que voy a la horrera Termino comprando Bolsas De esas bolsas verdes Ya Almacén de bolsas verdes Parece aquí en mi casa Pero ahora Cada que vaya Mañana creo que me toca Ir al super Mañana también quiero comprar Entonces me voy a llevar Esta bolsa Para que soporten Las de Las de la horrera Para que soporten Pero mira Son de vinil No tienen pegamento O sea Se pegan Se adhieren solitos Pero no traen pegamento Es como Es como plástico vinílico Este que dice Blackpink Es un juguito de fresas Y este que dice Backpan Y tienen Las iniciales De los nombres De cada uno De los integrantes De BTS Yo creo que estos Pues no sé si Los ponemos por allá Atrás Oigan Se verían chulos Allá atrás ¿No? Ustedes que dicen Ay se deshizo la bolsa Pero bueno Me llevaron una taza Bien bonita Con una Con una cartita Y unos audífonos Que vienen aquí Que esos son De Samsung Y huele bien rico Algo Algo de aquí Traía perfume Que huele Delichus Pues ya ves el pedo Que se armó Con la King Graham De que la andaban Acusando Y mientras sean peras O sean manzanas Porque ese pedo No se ha resuelto Mira Mejor la sacaron Del grupo Y nunca nos enteramos En que arreglo Quedo la agencia La va a seguir Protegiendo la agencia Va a seguir Con el tema legal O al sacarla Ya mira Pues cada quien Para su casa Porque no hemos sabido No hemos tenido Actualizaciones Como tal Del tema Controversial Que justamente Son las acusaciones Del bullying escolar No hemos sabido Que actualizaciones Hay No sabemos Si la agencia La sigue apoyando Si la agencia La va a seguir Asesorando En este proceso O de plano Al terminar su contrato Y al sacarla Del grupo Pues ahora si Que aquí se rompió Una tasa De cada quien Para su casa Los fans internacionales De Lee Serafin Opinan que esta fue Una decisión Demasiado apresurada Y desventajosa Para la integrante Porque la agencia La tomó Luego de que Pues la misma agencia Acabó todo este pedo Y el escándalo Realmente fue Porque la agencia Dijo que la víctima Era ella Y por eso El público de Corea Se enojó Y por eso Pidieron que la sacara Porque si bien De ninguna manera Se justifica la violencia En ningún grado Pero es que a ella No la están sacando Por ese tema La están sacando Por la controversia Que generó Y por el escándalo Que generó Las declaraciones De la agencia Ahora Por otro lado Tal y como se los dije En el primer video Que grabé Hay que darle El beneficio De la duda A la persona Que está señalando Porque por algo Lo está haciendo No hay que echar En saco roto Sus acusaciones Por otro lado La verdad es que Su salida De Lizera Ya estaba sentenciada Desde el momento En el que la agencia La sacó del grupo Para que se tomara Un descanso Desde ese momento Ya era más que obvio Que la iban a sacar Del grupo Lo cual La verdad A mi honestamente Me parece La decisión más correcta Porque la agencia Tomó esta decisión Basándose En lo que mejores resultados Le puede ofrecer A la agencia Y claro Es mejor Sacar a un integrante Que dejar de promocionar A todo el grupo completo Al cual ya le invirtieron Un chingo de dinero Y por lo mismo Las otras integrantes No tendrían Por qué estar pagando Por los errores De la otra integrante Sean cierto O no sean cierto Por lo mientras El grupo Ya está envuelto En un escándalo Y de no haber Tomado una decisión El grupo Iba a ir Cada vez más En picada Aunque inicialmente Tuvieron el apoyo De Del público De Corea Al rato Donde la HIV Se le hubiera ocurrido Hacer un lanzamiento Incluyendo A la King Garam El público Ya no iba a apoyar Pero ni a la agencia Y entonces Si la agencia Iba a Firmar su propia sentencia Es que siendo muy honestos A la agencia No le va a interesar La situación del idol La agencia Va a ver Más allá Y claro Que le conviene más Seguirla teniendo Y promocionarla Y echarse Al público internacional Y al público coreano Encima O Sacarla Salvar Lo poco que queda De su imagen Porque la verdad Es que con este escándalo La HIV Corporation Quedó por los suelos Y seguir promocionando Al grupo Para poder tratar De rescatar Y volver a posicionar Al grupo Que fue lo que hicieron Por eso es que La terminaron sacando Les quería enseñar Esta taza Que una seguidora Me regaló De repente Estaba yo Ese día No me acuerdo Creo que fue sábado Si fue sábado Estaba yo Comiéndome un ramen En la parte Donde está un gatito Este Y de repente Llega una seguidora Y me dice Hermana Te traje un regalito Y yo ¿Qué? Y me llevó Una taza personalizada Aquí dice Shiro No Yume No sé si lo logren ver Creo que no Pero dice Shiro No Yume El gran chisme coreano El señor productor Company Y protagoniza La Shiro No Yume Es una de estas Como cosas Para Cuando dicen Acción Y seguramente Vas a estar viendo Esta Esta taza En varios videos Hermana Ahorita no Porque la tengo que lavar No voy a ser tan marrana Que me voy a servir Ahorita acá La tifoidea Y a ver Sáquenme Apenas me estoy componiendo La COVID Sari Muchas gracias Por la cartita ¿Se acuerdan que Hace tiempo Sorteamos los álbumes De La Lisa? La hermana Que me dio Esta taza Es una de las seguidoras Que se ganó Uno de los De los álbumes De La Lisa Creo que la versión Gold Le tocó a ella Gisela Me regaló Un pop socket Para mi teléfono De Map of the Soul Me dieron Allá en Gangnam Kpop Además de la bolsa Para el super Me dieron otra bolsa De Blackpink Y yo amo estas bolsas No saben Porque me siento una señora Con mi bolsa Y acá adentro Viene algo más No sé qué es Es que cuando Acomode todo esto ¡Ay! Es una playera Así es cierto Mirense Es una playera ¡Ay! Y una photocard Y otro sticker Un sticker chiquito Este se lo voy a poner A mi compu Yo si me la llevo así Así voy al super así Me dieron una photocard De La Lisa La voy a sacar de esto Me dijeron ¡Escoge lo que quieras! Y yo ¡Seguro! Y no me quise ver tan abrazado Por eso no me traje La lightstick de Sunmi Pero si no me lo hubiera yo traído ¡Ay! Es una photocard Plastificada De La Lisa De las fotos que subió Ahora que estuvo En vacaciones Por allí en las Francias ¿Se acuerdan cuando Se fue a la semana De la moda en París Y que Se desapareció como una semana Y resulta que mi comadre Andaba de vacación Estas photocards Las pueden encontrar En Gamma En Kpop Café Es fuertísimo Lo de las New Jeans ¿Eh? Yo estoy que quiero Comprar su lanzamiento Porque está bien bonito Viene en una bolsa Es como una bolsita Está muy bien diseñado Las New Jeans Son un grupo Que va a debutar No ha debutado De manera oficial Aunque ya hicieron El lanzamiento De un video musical Y lanzaron La preventa De su primer lanzamiento Que es New Jeans En su tercer día Ya superaba Los 440 y tantas mil Copias vendidas En menos de 3 días Ya iba a pegarle Al medio millón De copias vendidas Con lo cual Se convierte En el lanzamiento De un grupo novato Más vendido En el debut Más vendido De lo que va De este 2022 Y seguramente En el debut Más vendido De un grupo femenino Y quizás Hasta de un grupo De K-Pop Recién debutado Ahora No es coincidencia Las ventas Las ventas De New Jeans Es una serie De factores Porque Número 1 Es un concepto Muy diferente Vienen muy talentosas Y se salen De la norma De lo que es Actualmente el K-Pop Todos los grupos De K-Pop Femeninos Están haciendo Casi lo mismo O por lo menos Sonidos similares Fusionando Lo urbano Fusionando Como el pop Y entonces Llega New Jeans Con un lanzamiento Bastante tranquilo Con una balada Bastante Linda Pero sin llegar A ser rosa Sin llegar A ser demasiado Femenina Únicamente Es una canción Que se disfruta Y que va muy bien Con cualquier temporada Es una canción Atemporal No trae sonido De verano No trae sonido De primavera No trae sonido De otoño Ni tampoco De invierno La puedes escuchar En cualquier Estación del año Lo cual No debería De sorprender Porque ahí te va A pesar De que la agencia A la que pertenece New Jeans Ha tenido Conflictos Y ha tenido Un par de controversias Porque han acusado A uno de los directivos Por ahí De cosas bastante serias Que en este video No vamos a tocar En ese tema Porque luego La tutiada YouTube Se pone muy perra Pero Ahí también me dieron Varios audífonos Aquí vienen unos Y ahorita le enseño A los demás Estos son de Samsung Que hay un chorro De audífonos Y Jessie me dijo Agarra audífonos Y yo pues Me ataja audífonos Quiero que la veas Dice Acá dice Blackpink Está muy minimalista Esto me gusta Porque nada más Viene el logotipo De Blackpink Y de este lado Dice This show Blackpink Around the world Y me gusta el color Es que este color Me va muy bien Últimamente Me gusta mucho El rosa En ropa No sé por qué Y antes no era De mis colores favoritos Bueno te decía yo En lo que saco Lo demás Que este Ay también tengo Un termo De Samsung Ay la Samsung Que bárbara La tía Samsung Me dio un termo Y se le puede poner Agua caliente Y agua fría Pero este lo voy a poner Por allá Porque acá se me va a caer Me voy a sacar todo ya Tengo una sudadera Una sudadera Que también me dieron Mis comadres De Gamdan K-Pop Café Y también es una sudadera De Blackpink De este lado Viene bordado Blackpink Kill this love Ya vieron No sé si se logre Ahorita no las probamos Esto les va a dar Mucha risa ¡Ustedes son unas chanclas De Blackpink! Ahorita me las pruebo Ahorita se las enseño Son unas chanclas De Blackpink Tengo una mini lightstick De Blackpink Que también me la dieron Es Y Y prende luz Bueno ahorita se las enseño Ya más a detalle Espérenmelo Oigan mis cargadores Yo Los había echado aquí Creo que los dejé en el hotel Y este regalo Me lo llevó una seguidora Que este Lo abrimos Ah aquí vienen Aquí vienen unos audífonos Y por aquí seguramente Deben de venir Bueno no sé Pero este lo abrimos al último Es que lo otro Que les tenía que enseñar Ya me lo comí Si es cierto Otra seguidora Me llevó una bolsa Con snacks Pero anoche Tenía yo mucha hambre Y me empecé a comer Los chocopies Me empecé a comer Los dulcecitos que venían Y el ramen También me lo hice anoche Entonces ese ya no se los pude enseñar Que les estaba yo contando Ah si Ador Ador Es el nombre de la subsidiaria Que creó Hybi Corporation Para manejar A New Jeans Y la CEO de Ador Es Nihijin Ex trabajadora De SMTG Y cuando Trabajó en SMTG Por más de 17 años Y mientras El tiempo que trabajó Para SMTG Estuvo En la dirección creativa Visual De Girls Generation En la dirección creativa De EXO De FX De la Red Velvet Bueno de varios De Super Junior De los grupos Más importantes De la SMTG Entonces trae todo el colmillo De la SMTG Se ve ¿Por qué? Porque con New Jeans Están adoptando La estrategia Que adoptaron Cuando debutaron A Girls Generation Yo ya me di cuenta De eso Porque la está Las están haciendo Debutar Con una canción Balada Pero con una balada Atemporal Con una balada Que se posiciona En el gusto De todo el público Porque si recordamos El debut De Girls Generation Fue con una balada Con una balada Bastante atemporal Intro de New World Y viene Hasta en el mismo Estilo visual No es lo mismo Claramente No Tampoco es una referencia Ni está inspirado No Simplemente Que la estrategia Es la misma Porque si nos vamos a ver El nuevo video musical De las New Jeans Es un filtro Muy tenue Los colores son No son pasteles Pero tampoco Son colores intensos Sino son colores Muy bien difuminados Colores deslavados Que justamente te digo Que se adaptan A cualquier temporada Las New Jeans Me recuerda mucho A los primeros años De Girls Generation La CEO No es ninguna tonta No es ninguna Nada quebrienta Que salió ayer O que los de Hy-Vee La pusieron ahí Porque si no La señora trae Enseñanzas De la SMT Y perdónenme Digan lo que digan Pero una de las agencias Más perras Para bien y para mal Es la SMT Entonces pues mira Yo ahí nada más les dejo Te digo que también Les ha funcionado La estrategia que traen Con las New Jeans Que en menos de tres días Ya estaban a punto De alcanzar el medio millón De preventa Mamona De preventa Me quería yo poner esta Esta Vamos a ponernos esta Vamos a ver como se me ve Mira a ver Porque no me la probé ese día Que me la dieron Oye si me gusta Y mira Ya vieron la parte de atrás Y yo No voy a decirlo Pero miren la parte de atrás Dice Kill this love Me gusta muchísimo Muchisísimo Y miren Esta es la playa Ay Esta me encanta Esta me encanta Me encanta Me encanta Y hasta combina Y hasta combina con mi gorra En la parte de atrás Esta me encantó Porque esta super minimalista Nada más dice Blackpink Aquí Esta la voy a ocupar Para grabar un video Para el canal de Blackpink Y bueno La probación de las ropas Ya terminó Ay que bueno Porque luego me da un chorro de calor Tengo que abrir Bueno aquí tengo audífonos Y ya que mencionamos A Girl Generation Que bárbara Soy una profesional del chisme Porque como uno temas Las Girl Generation Están ya a punto de regresar Y estoy muy emocionada Afortunadamente Ya tengo los álbumes O sea No que ya me llegaron Pero ya Ya están O sea El pedido ya está hecho Pero estoy muy fascinado Por la cantidad de teaser Y todo lo que nos han regalado Que guapa se ven Las Girl Generation De verdad eh No había yo tenido oportunidad De decirles Pero me está encantando Todo este concepto De fiesta galáctica Me está encantando El concepto Del taxi Y las referencias Que hubieron A Into the World Las referencias Que está habiendo A todos los lanzamientos De Girl Generation Bueno A los más icónicos Pero no se siente Forzado Sino Se siente natural Y me atrevo a decir Que es el Lanzamiento Más promocionado De Girl Generation Desde que Debutaron Porque lo está La SM2T Lo está promocionando Por todos lados Y además lanzó Dos versiones De este nuevo álbum Una versión estándar Y una versión deluxe Que la versión deluxe Más o menos Ya vi el empaque Como es Y estoy muy feliz Porque Si algo de lo que Me he quejado De los álbumes De SM2T Es que son muy O sea No es un empaque Como en cajita Vienen un poco Como ahí No sé No me gustan Del todo Este nuevo lanzamiento De Girl Generation Si viene en una cajita Y me recuerda mucho A las cajitas De otras agencias Como las de Las de Big Hit Entertainment Cuando era Big Hit Entertainment O a los lanzamientos De YG Entertainment Que son Cajas de papel De cartón prensado Más o menos A eso me recuerda Y ya estoy Emocionadísimo Para que salga Este lanzamiento De las Girl Generation Oigan Y pasando a otro tema Bueno Les voy a enseñar Este Miren Este es una Mini light stick Es un llavero light stick De las Blackpink Y prende luz Prende luz Ya vieron Prende luz No suena Pero prende luz Me encanta No se lo voy a poner A mis llaves Definitivamente Porque lo voy a perder Pero Si lo voy a tener guardado Allí en el fonda Este se va al fonda Acá donde tengo La otra light stick Grande Ahí se va a ir La chiquita Se va a ver bien mona Ustedes no la pueden ver Pero está ahí Hermanas Una seguidora Me llevó Este regalito Que la verdad Es que ya lo abrí Y me llevó Una Una bolita Que yo cuando la vi Dije Ya sé que voy a echar aquí Porque cada que salgo De viaje Luego no sé Donde echar mis Mis mascarillas Mis serum Entonces ya tengo yo Mi cosmetiquera Para Ay para mi skin care Miren Ya tengo mi cosmetiquera Para mi skin care Porque luego no sé Donde echar mis serum Y mis mascarillas Entonces Me dio este regalito Que venía Yellow Ay Hermana Ay hermana La basura Ay yo luego Soy bien huevona Para 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 barrer Traía gomitas Trae un chingo De dulces hermano Y luego viene Ay mira Trae un alebrije Ay Figurense Soy de Oaxaca Y no tengo Ningún alebrije Miren este alebrije Que bonito está Es un gatito Trae dos cartitas Mi comadre Mi comadre Se esforzó mucho En hacer todo muy bonito Porque Dice aquí Shiro Blink De este lado Y de este lado Dice Shiro No Yume Y Me escribió Cosas muy bonitas Este Y la verdad es que No me voy a A ponerme a leerlo Aquí en el En el video Porque Pues hermanas Porque no quiero Terminar chillando Ay no Ese día Una seguidora Me hizo llorar Porque me dijo Cosas muy bonitas Y yo soy bien chillona Y no aguante Y que me pongo a llorar Trae más dulces Trae unas papatinas Y trae un chorro De cosas Esperate Es que le quiero sacar Todo el papel Trae dos conchitas De esas Que se escucha el mar Se escucha el mar Ay y son rositas Me trae un chorro De dulces acá De verdad O sea No alcanza mi puño Para agarrarlos todos Pero son un chorro De dulces Y Me encanta Porque Luego en la noche Me da ansiedad Y Y la verdad es que Desde el otro día Estoy que quiero abrir Porque este regalito Ya lo había yo visto Y estoy que quiero abrir Las gomitas Pero dije No Porque se las tengo que enseñar Pero si me voy a comer Ay están bien ricas Son de corazón Ay están bien ricas Oh Están bien ricas No están muy ácidas Pero Como he estado Hablando mucho Como que se me Ay Están bien buenas Me las voy a acabar Las chanclas de Blackpink Ay Ay que rico Ay que rico huelen Ay A quien ya se las puso Oigan No No es cierto No se las ha puesto mal Que rico huele El foamy Ay Ay que rico huele El foamy Me encanta Como huele El foamy Nuevo Ay Dios Son de peluche Son oficiales No crean que es Chancla Del puesto Del tía No Son oficiales Trae acá La etiqueta De la YG Entertainment Y viene En su Empaque Oficial Y trae el holograma De las Blackpink Me las voy a poner Nada más de presumida Ay Ay Que bonita Están No Ustedes no las pueden ver Ay Que mis chanclas Oiga Yo me voy a quedar En chancla Ay Si están bien cómodas Y miren Es de peluche Oigan Un tema Bastante serio Y vamos a tomarnos Un tiempo Para hablar de esto Resulta Que el día de hoy Varios medios De comunicación Ahí en Corea Empezaron a hablar Acerca De Un accidente Que hubo Mientras desmontaban Las luces Y los escenarios Del concierto Que recientemente Tuvo PSY Llamado Summer Swag Mientras estaban Desmontando Una de las torres Donde se ponen Las luces Una torre De 20 metros La persona Que estaba Desmontando Esta torre Cayó al suelo Cayó más de 20 metros Y era un hombre De 20 años Que inmediatamente Fue trasladado Al hospital Pero desafortunadamente Mientras era trasladado No sobrevivió Lo que han informado Los medios de comunicación De Corea Es que supuestamente Al caer Sufrió un paro cardíaco Y a raíz De eso Es que En su traslado Ya no Ya no Ya no estuvo Con vida Todo esto Ha generado Una ola De comentarios Por parte De los internautas Porque venimos De un momento Bastante crudo Dentro del mundo Del entretenimiento Asiático Porque Está muy reciente Lo que pasó Con el grupo Mirror Todo esto Ha generado Una conversación Allí en Corea Para que Las empresas Las agencias De K-pop Pongan Más atención A las empresas Que contratan Para el montaje Y el desmontaje De los escenarios De que se aseguren De que cuentan Con toda la normativa Con todos los reglamentos Y con todo el equipo De seguridad Para que este tipo De accidentes No se sigan repitiendo La agencia Encargada del manejo De PSY Que es PNation Salió a dar un comunicado Para ofrecer Sus respetos Y sus condolencias A la familia De la víctima Así como Ofrecer disculpas Y también recalcar Que van a estar Apoyando En las investigaciones A la policía De allá de Corea Para que se esclarezca Todo esto Y se llegue A los responsables También Declararon que La agencia Se va a hacer cargo De todo lo que Este relacionado Con los servicios Funerarios Y que van a prestar Muchísima atención Para que todas las Empresas subcontratistas Con las cuales La agencia trabaja Cumplan con todas las normas Y que estas situaciones No se repitan En el futuro El público de Corea Pues está pidiendo Que se trabaje Más en eso Le está pidiendo Al gobierno de Corea Que preste más atención En todo esto Para que se prevengan Estas situaciones Y no haya más Pérdidas Que lamentar Y pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Eh Fue un video Muy random Porque la verdad Es que no No tuvo ni pies Ni cabeza Pero por lo menos Pudimos hablar De varios temas Que teníamos pendientes Me quedaron Varios temas pendientes Que no se si Les voy a grabar En otro video La verdad O los platico En algún live O en alguna Transmisión de Twitch Pero pues bueno De todos modos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye